Ofrezco la palabra a continuación a la diputada Gael Yohmann. Gracias, Presidente. Bueno, en realidad quiero partir por lamentar que tengamos que discutir este proyecto de ley, porque tenemos una ley vigente que hace obligatorio a los trabajadores honorarios el tener que cotizar. Y este proyecto en realidad hace que el trago sea un poco menos amargo para los trabajadores honorarios, ya que se les descontará el 10% de retención de impuestos para el pago de esta cotización de manera gradual, pero supuestamente gradual, pero no se enmienda la ley vigente, sino que se reafirma el modelo actual en que no se reconocen los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que fue lo que planteamos nosotros desde el Frente Amplio en la Comisión de Trabajo, la necesidad de avanzar, pero realmente con certeza, respecto a los derechos de los trabajadores antes de establecer obligaciones. Parto por ahí, porque es responsabilidad de este Congreso, de los que eran parlamentarios y parlamentarias de esa época, la existencia de una ley inquisidora, como lo es esta que establece la obligación de cotizar a trabajadores que pasan años como contratados a honorario, a pesar que lo que realizan no es un servicio particular, sino que es un servicio permanente al Estado incluso. Aprovecho de saludar a la y los trabajadores que están acá presentes, que son trabajadores a honorario, que son trabajadores a honorario del Estado, quienes tienen un vínculo de dependencia con su empleador, trabajadoras y trabajadores que no tienen garantizado el reconocimiento de sus licencias médicas. De eso estamos hablando, del fuero maternal, que no tienen reconocido el derecho a vacaciones, o el derecho a sala cuna para su hijo, financiado por su empleador, que es el Estado. ¿Dónde quedó el discurso de los niños primero? Me pregunto yo. Quienes han manejado el Estado durante décadas, llevan muchos años contratando por 4, 6, 10 o más años a trabajadores mediante la modalidad del contrato honorario. ¡Qué vergüenza! El Estado contrariando el espíritu de la ley. Y aquí voy a ser muy directa. Municipios, ministerios, servicios públicos, todos desconociendo el derecho a que se les reconozca realmente como trabajadores dependientes del Estado, que es lo que son, no son trabajadores independientes. De hecho, así dice la ley vigente sobre cotización obligatoria, que este Congreso aprobó irresponsablemente el año 2008, en donde se declara que los trabajadores honorarios son trabajadores independientes, cuando a la vez, en la práctica, es el mismo Estado quienes lo siguen contratando por largos periodos de año. Esta es la realidad sobre la que se da este debate. No nos podemos hacer los lesos en ello, pero además hoy se hace imposible, imposible, no referirse a las innumerables dudas que deja el proyecto previsional del Gobierno que estamos a punto de empezar a discutir en este Congreso, las cuales no fueron contestadas directamente por el Ministerio del Trabajo en la Comisión. Decidieron no seguir postergando la cotización obligatoria y que empiece a aplicar directamente este año, abril. Y ahí se verán las consecuencias. Los trabajadores verán descontadas sus retenciones y serán entregadas a las AFP, mismo sistema previsional que está fracasado en una crisis profunda, que realiza procedimientos irregulares, que le niega a la gente su derecho a las pensiones de invalidez, que entrega pensiones miserables porque ocupan su dinero para especular en las bolsas internacionales y no para pagar pensiones dignas. Durante la tramitación de este proyecto, en la Comisión de Trabajo, las y los trabajadores honorarios realizaron diferentes preguntas, las cuales fueron respondidas, y voy a decirlo acá, de esta manera por el Ministerio. Primero, se comprometió a una mesa de trabajo que empezará a funcionar este viernes, pero de cuyas conclusiones no hay certezas. No dieron adelantos tampoco de lo que siquiera piensa el Gobierno en las medidas necesarias para el reconocimiento de estos derechos. Por lo tanto, es pura incertidumbre. Segundo, ante la pregunta legítima que tienen las trabajadoras honorarios respecto a la propuesta del Gobierno también en materia previsional, de aumentar a un 4% la cotización desde el aporte de los empleadores, si es que esto es lo concreto, ¿van a tener que pagarlo los mismos trabajadores o lo van a pagar su empleador? ¿Qué es lo que contesta el Ministerio? Lo vamos a resolver en el debate congresal. Es decir, ni siquiera manifiestan su postura. Tercero, y nobleza obliga, reconoceré algo. El Ministerio aceptó, por solicitud de distintos diputados de la Comisión, el cambio de concepto en el proyecto de ley de trabajadores independientes a trabajadores honorarios. Pero lamentablemente esto solo es un tema conceptual. Pero esperamos realmente que sirva para poder avanzar en el reconocimiento de derechos. Pero no me puedo quedar sin decir algo más, que es de suma preocupación. Los trabajadores están en un contexto sumamente hostil. No solo son los municipios y organismos de gobierno central los que no les reconocen sus derechos, sino que también es el Tribunal Constitucional quien en un fallo desconoció el derecho a acceder al procedimiento de tutela laboral de una trabajadora que está bajo modalidad de honorario del municipio de San Miguel, cuyo alcalde, tengo que decirlo acá, es de su mismo partido de gobierno, ministro. Alcaldía que frente a los fallos del Tribunal Laboral y de la Corte de Apelaciones decidió seguir más allá para lograr este desconocimiento y tocó las puertas del Tribunal Constitucional. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Falla en contra de la trabajadora y no accede a este derecho universal. Y acá le pregunto directamente al ministro. ¿Buscarán que se desconozca este derecho a la tutela laboral de la y los trabajadores honorarios del Estado utilizando el Consejo de Defensa del Estado en los distintos procedimientos judiciales? Me parece que la mesa de trabajo bienvenida sea, pero no borremos con el codo lo que vamos escribiendo con la mano. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación ofrezco la palabra al diputado...